Convertir 6.7 gramos a miligramos Y venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera Como por ejemplo Lo primero que vamos a hacer mi asistente es lo siguiente Hay que tener presente la siguiente conversión Así, así de sencillo Así de chicha, como decía mi abuelito por allá al buen salvadoreño Que significa que está fácil, pues dicho de otra forma Bueno, hay que tener presente de que un gramo Un gramo, que es lo que equivale la letra G Gramo Equivale a Mil Miligramos Miligramos Que es lo que equivale a lo que nosotros tenemos acá Ahora Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues venimos nosotros y decimos lo siguiente ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete, mi asistente? No hombre, si nosotros Esta parte de conversión lo explicamos de esta forma Hay quienes que lo explican de diferente manera Pero nosotros lo hacemos así, ¿verdad mi asistente? Y esperamos de que sea de Del agrado de los chicos y chicas allá en su casita Ahora Tenemos lo que es en este caso 6.7 gramos Y lo vamos a convertir a miligramos de la siguiente forma Bueno, vamos a ocupar esta equivalencia Para poder eliminar los gramos Y un gramo lo colocamos acá abajo Y su equivalencia en miligramos lo colocamos acá arriba Ahora Luego, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, pues Cancelamos Y No quedaría aquí nada más y nada menos Mil Miligramos Pongámosle la M Mi asistente acá Se nos fue la piscucha por un ratito Fíjate ¿Qué te parece? Ahora Bueno, pues Ay, disculpe chicos Que ya casi a punto se nos iba la piscucha Pero Nos dimos cuenta de que se nos fue la piscucha en un ratito Pero inmediatamente estamos corrigiendo ahí Que hizo falta la letra M Ahora Luego, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, decimos nosotros lo siguiente Este es igual 6.7 Lo vamos a multiplicar por mil O sea, este por este Luego lo vamos a dividir entre uno Ahora Para efectuar esa multiplicación Nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera Decir 6.7 por mil Es como que yo diga Lo siguiente ¿Qué te parece si multiplicamos así? Decimos 1 Por 67 67 67 Agregamos 1, 2, 3 Agregamos 3, 0 Y como tenemos una cifra decimal Entonces Decimos De derecha a izquierda 1 Y lo ubicamos acá al punto Ahora Pero esta expresión Dividido entre 1 ¿A qué va a ser igual? A que nosotros Digamos nada más y nada menos 6.700 Entre 1 6.700 Este 0 No hay necesidad de ponerlo Me hace estar ¿Qué te parece? Y estaríamos diciendo nosotros entonces Que si nos decía 6.7 gramos a miligramos ¿Cuánto equivale? Bueno aquí lo tenemos Equivale a 6.700 Miligramos Y esta sería la respuesta De nuestro problema Bueno pues ¿Te gustó el video? Dale like y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios ¡Chao! 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 ¡Chao!